Estoy realmente haciendo historia esta noche como la primera persona con Asperger en presentar Saturday Night Live. El pasado 8 de mayo Elon Musk confesó ante millones de espectadores de todo el mundo que tenía el síndrome Asperger. Fue realmente impactante e incluso contradictorio que el influencer más importante de nuestros días admitiese que tiene un trastorno neurobiológico caracterizado por la presencia de dificultades en las habilidades sociales. Cuando nuestros antepasados desarrollaron la corteza prefrontal de sus cerebros, esta hizo que tuviésemos una ventaja competitiva respecto al resto de los animales. Estos dos lóbulos, situados en la parte más exterior y frontal de tu cerebro, son los que te hacen ser más humano. Son el director de orquesta de tu vida. Te permiten hablar, tomar decisiones con perspectiva, prestar atención, anticipar reacciones y todas estas capacidades se resumen en una sola, socializar. En esa misma época vivíamos en sociedades de cazadores-recolectores y esa nueva capacidad de socialización nos permitió organizarnos para cazar en grupo, lo que nos ayudó no solo a sobrevivir, sino poco a poco pasar de ser unos débiles monos a los animales que dominarían el mundo. Pues bien, desde entonces han pasado miles de años y aunque ya no vivimos con un taparrabos en medio de la sabana, seguimos siendo esos animales sociales. Y es esta una de las cualidades que más se valoran en nuestros días, como de social eres. Pero en este mundo de redes sociales, no importa quien seas, lo que importa es lo que los otros piensen que eres. Te voy a poner un ejemplo. El otro día, en un grupo de amigos, uno dijo que quedásemos a jugar un doble de tenis. Pero, ¿a que no sabes por qué quería hacerlo? Para hacer fotos chulas y subirlas a Tinder. Conclusión, en este mundo de postureo en el que vivimos, vino Elon Musk el otro día y nos dijo que tiene dificultades para relacionarse. Pero, todo, todo en la vida tiene sus compensaciones. En este vídeo vamos a ver al detalle cómo el trastorno neurobiológico de Elon Musk tal vez sea la causa de su genialidad. Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para que triunfes. Y ahora, ¿me podrías ayudar a que este vídeo fuese popular sin tener que irme a jugar un doble de postureo de tenis si le dices a me gusta justo ahora? Michael Dury era un médico obsesionado con la bolsa, tanto que durante su residencia en neurología en el Stanford University Medical Center se dedicaba a invertir en los mercados financieros. Su obsesión rápidamente se convirtió en un éxito enorme como inversión, tan grande que decidió dejar su carrera como médico y montar su propio hedge fund Xion Capital en noviembre de 2000. Rápidamente sus inversores empezaron a disfrutar de extraordinarios beneficios. En el año 2001 el SP500 cayó un 11,88%, Xion subió un 55%, en 2002 el SP cayó un 22,1%, Xion volvió a subir esta vez un 16% y en 2003 volvió a batir el mercado por más de 20 puntos. Sin embargo, en 2005 hubo algo, algo que captó la atención de Breuer, las hipotecas inmobiliarias. Zambulléndose en miles y miles de números, descifró claramente que los bancos estaban entregando hipotecas a gente que no podía pagarlas simplemente porque el mercado era alcista. Pero lo malo es que sobre ellas se generaban bonos que se vendían a la vez a las instituciones financieras más grandes del mundo. En ese momento el CEO de Xion Capital decidió apostar contra estos bonos, por lo que es lo mismo, hizo lo que nadie antes había hecho, invertir dinero contra uno de los mercados más estables del mundo, el inmobiliario americano. Fue tal locura sin precedentes su decisión, que sus propios inversores se rebelaron contra él y exigieron que les permitiesen retirar el capital, pero él lo impidió. E hizo bien. Tan solo dos años más tarde, la burbuja inmobiliaria y financiera explotó y generó la crisis más grande en todo el mundo desde la gran depresión de 1929. Michael Burry con Xion Capital consiguió en menos de ocho años un rendimiento de un 489,34% y unas ganancias de 700 millones de dólares para sus inversores. Esta historia puede que la hayas visto en la película de la gran apuesta protagonizada por Christian B. Sin embargo, en este largometraje hubo una escena que cortar. Cuando a Michael Burry le dijeron que su hijo tenía el síndrome de Asperger, se puso a estudiar de qué se trataba. Y cuando fue leyendo uno tras otro y tras otro cada uno de los síntomas, se dio cuenta que no solo era su hijo el que tenía Asperger, sino también él. Fue en ese momento cuando Michael entendió por qué tenía tanta incapacidad para relacionarse con los demás. Pero además vio que no era tan especial, ya que algunas de las personas que sufren Asperger tienen como beneficio una alta capacidad de enfocarse, una alta capacidad de persistencia, una aptitud por encima de la media para reconocer patrones y una grandísima atención para los detalles. Fue por tanto este Asperger el que permitió a Michael Burry concentrarse y poner un foco fuera de lo normal para ver unos números que en su cabeza no cuadraban. Y esta misma capacidad de concentración es la que permite a Elon Musk tener una obsesiva atención en cada uno de los grandes desafíos que acomete. Cuando en el año 2002 Elon Musk comenzó SpaceX, no tenía ningún tipo de experiencia en la industria aeroespacial. Fue entonces cuando Elon se puso a buscar un director de tecnología para su empresa. Pero cuando vio que no había ninguno suficientemente bueno para sus expectativas, decidió que él acometería ese cargo. Sin embargo, no tenía ni idea de ese mundo complejísimo. ¿Cómo llegaste a tener conocimientos para convertirte en el director de tecnología de una empresa de cohetes? Bueno, tengo una buena base en física. Eso es de ayuda, como cimiento. Y luego leí muchos libros y hablé con mucha gente muy inteligente. ¿Quieres un autodidacta? Sí, bueno, autodidacta en el sentido que no tengo un grado aeroespacial. Así que esta genialidad de Musk tal vez sea una consecuencia de su Asperger. Pero, como hemos visto antes, este trastorno neurobiológico tiene su lado malo. Y es que impide a los que lo sufren relacionarse de una forma normal. De hecho, cuadra perfectamente con las mayores críticas que ha recibido Elon Musk de sus trabajadores. Es la falta de empatía, una frialdad. En definitiva, que no es nada cercano. Elon Musk y Michael Blurry no son casos aislados. Cuando el pequeño Albert se comunicaba de una forma extraña desde la edad de dos años, su familia lo apodó el tonto. E incluso algún familiar decía de él que era casi retrasado. Como Elon Musk, este joven alemán también estudió física. Pero, tras intentarlo varias veces, las grandes universidades lo rechazaban como profesor. Así que tuvo que conformarse con el trabajo de oficial de patentes de tercera clase. Pero fue en los tiempos libres de este trabajo cuando, en 1905, Albert Einstein escribiría su teoría especial de la relatividad. Y, aunque poco a poco su reputación fue aumentando, y en 1915 escribió la que para muchos físicos es la mayor hazaña del pensamiento humano sobre la naturaleza, la teoría general de la relatividad, el mundo en general no lo conocía. Pero fue el 29 de mayo de 1919 cuando un eclipse solar demostró una de las consecuencias de su teoría, y es que la luz se doblaba. En ese momento, Albert Einstein se convirtió en toda una celebridad, aunque nadie llegase bien a entenderlo. Es esta dualidad de genialidad y torpeza social la que hace a Peter Thiel, el gran emprendedor e inversor, decir que él, desde su fondo Founders Fund, nunca invierte en el típico CEO que lleva traje y hace grandes presentaciones elocuentes. Al revés, él busca el friki rarito porque la experiencia le dice que son ellos, los raros, los que cambian el mundo. Desde Bill Gates, que era un friki de los ordenadores, pasando por Jeff Bezos, que era un cabelo todo repelente con una risa inaguantable. Pero, para, para Alejandro, te estás dejando el emprendedor más famoso de los últimos tiempos, Steve Jobs, que era un joven carismático y popular. Mmm, Steve Jobs, pues siento decirte, Alejandro II, que Steve era un hippie que creía que llevando una alimentación vegana, su cuerpo no emitía olores, así que no usaba desodorante ni se duchaba con regularidad. Como consecuencia de esto, el que, parece para muchos haber nacido con un aura de genio carismático, en su día era repudiado por su tufo y su carácter inflamable. Dama, caballero, damita, caballero, cuando veas a alguien con ciertas dificultades, no te rías porque tal vez, quizás, estés delante del próximo Elon Musk, Albert Einstein o Steve Jobs. Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para que triunfes. ¿Crees realmente que la genialidad de Elon Musk se debe a tener Asperger? Vives en el mejor momento de la historia. ¡Aprovechalo! Quiero hoy dar las gracias en especial a mis Patreons, que, aunque no sois muchos, me ayudáis a seguir adelante. Y entre todos ellos, a la primera de todos, mi madre, Mari Carmen, que desde que empezó este canal me dejó usar un cuarto de su casa como despacho y desde allí pude hacer todos los vídeos que habéis visto. Gracias mamá y gracias también Pili por cocinarme tan bien todos estos meses. Sin embargo, hoy te hablo desde mi nuevo despacho. ¿Y eso qué quiere decir? Más gastos. Así que si a ti te parece que tiene valor lo que hago, puedes apoyarme en Patreon Alejandro Sauquillo con lo que puedas y así podré centrarme más aún y generar mejor contenido para ti. Hay un link en la descripción. Muchísimas gracias de corazón.